¿Aún tienes ese Walkman ahí? Siempre. Déjame verlo. ¿Qué tiene? Una ladrona. Esa cinta que tú me diste. Realmente estarás deprimida sin mí. Cállate. Deja eso, sígame. ¿Qué hacemos? Ya verás. ¿En serio? Ven. Trae tu trasero. Esto es tan estúpido. Vamos. Ok. Ven. ¿Qué pasa? Ven. ¿Qué pasa? No vayas. Lo siento. ¿Por qué? ¿Qué hacemos ahora? ¿Lista para correr? Pero no creo que podamos convencer a nadie. Espera. ¡Riley!